... ...adivina quién será el próximo invitado de Julia Otero. De pequeño quería ser hijo del servicio... ...pero hecho el servicio prefirió los bifes a las armas... ...el glamour de París, bailar slows en Hollywood... ...y llegado el caso, desayunar con diamantes... ...pero nunca se le atragantó la vida... ...ni siquiera cuando la muerte se fijó en su garganta. ¿Saben quién es? La solución el jueves por la noche en la primera. Un paseo por el tiempo. Algunos jóvenes podemos parecer locos... ...pero no somos tontos. Nissan Micra Beat. Ahora o nunca. ¡Oh, mi queso! Papá Pibel Papá Papá Pibel Pruébalo y ya verás Suave kno rico De verdad o babi Papi den, el miniqueso al que le gusta salir. Papá Pibel Escríbete un papel, actúa a la vez, la bella te va a dar lo que le dé, cada día la aventura vuelve a empezar. Más manchas difíciles a la primera. Más manchas difíciles a la primera. Escucha, amigo, esto es solo publicidad, o sea, no me hagas caso. ¡Ey! ¿No sabes que nos pagan para que hagamos publicidad de trina? ¿Y qué quieres que diga? ¡Hazme caso y bebe trina! ¡Qué toncería! ¡Di qué refrescante, que es natural! ¿Cuánto nos pagan? ¡Ajá! ¡Escucha, amigo, trina es súper natural, súper refrescante, súper auténtico! ¡Bebe trina, amigo! ¿Te imaginas una piel tan firme? Ahora puedes conseguirlo. Está demostrado. Basenol, crema hidratante reafirmante corporal, mejora y reafirma la piel. Hasta un 12% más de elasticidad. ¿Te imaginas? Basenol, hidratante reafirmante corporal, cuerpo más hidratado, piel más firme. ¡Hermana, qué atareada te veo! Calcula el cumpleaños de tu sobrino, gracias que ahora tengo mi nueva Brown Mini Pimer Control Plus. ¡Guau! ¡Qué cambio! ¡Es súper moderna! ¡Te lo hace todo! ¡Mira! La salsa rosa en segundos. Y ahora la varilla se desmonta y el lavavajillas. ¿Con la mía no se puede? Mini Pimer es la única que puede. Y para picar, la pones directamente en su picador y le insta la carne de los canelones. ¡Ay, por cierto! Con el batidor, hago un merengue. ¡Buenísimo! ¿Sabes? Me cambio a la nueva Brown Mini Pimer, que me está estando envidia. De verdad. Si quiere disfrutar de la cocina y tenerlo todo bajo control, cámbiese a la nueva Brown Mini Pimer. Nueva Brown Mini Pimer Control Plus. Disfruta los placeres, la piara, con tu pareja. ¿Has pensado hasta el último detalle? Sí, cariño. ¿Y ahora qué deseas? Hoy me apetece algo especial. Patés la piara de marisco en tarro de vidrio. ¡Qué detalle más exquisito! Paté de salmón, de gamba, de marisco, de cangrejo. ¿Qué te parecen? Algo delicioso. Seductor. ¿Y para compartir? Este paté de salmón. Pruébalo, cariño. Por cierto, ¿qué tomaremos de postre? Patés la piara. Disfrútalos. ¡Guau! Pero si es que es pulir. Mira, mira. Hola, guapa. ¿Qué? ¿Tomando colacao, no? Compadre, colacao para nosotros. Oído nuestro. ¿A ti también te gusta el colacao? Pues claro, mi amor. Lo tomo de chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. Sí, sí. Además, amores, esto del colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¿O no se nota? Hola. Colacao, dentro y fuera de caza, tu fiel amigo. La voz de Marco Massini emociona. Las canciones de Marco Massini enamoran. Marco Massini vuelve con el cielo de Virgo, su nuevo disco. Marco Massini está en tu tienda de discos. No te aguanta nadie. Todo el mundo te odia. Bruce Willis. ¿Quién es ese pringado? El último héroe. Pues a mí me pareces un mierda. El último tipo duro. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Una especie en vías de extinción. Odia la violencia. Si me tocas de mato. Aunque todo el mundo tiene un límite. Te lo advertí. Todos le creían fuera de juego. Me estoy volviendo loco. Pero ha vuelto a la acción. Esto no es un juego, Flash. Estamos hablando de mucha pasta. Es peligroso. Del productor de La Jungla de Cristal y Arma Letal. Toma, coge esto. ¿Qué hago yo con esto? Apunta a los malos y dispara. Bruce Willis. El último Boy Scout. El martes por la noche, cine de primera. ¡Qué viejo estoy!